Muy escondido entre los esteros Por donde corre el manso el bater Lugar radío que en otros tiempos Sintió ramar el lauarete Corral de tigre por eso ha sido Y porque un día comenzó allí La legendaria y valiente historia Del tamborcito de Tacuarí Pasaron años los naranjal Estaban a Roma de ensoñación Y cuando entonces Eche dulce virgen le da su nombre Cual bendición Nunca te olvido Pasó batalla Cabecito puerto tuya Laguna, huevo, estero, velozo Paso cardoso y el coro cuá Nunca te olvido Pasó batalla Cabecito puerto tuya Laguna, huevo, estero, velozo Paso cardoso y el coro cuá Y cuando llegue de nuevo el día De ver tu cielo con emoción Quiero evocarte en la lejanía Pueblo querido de Concepción Quiero evocarte en la lejanía Pueblo querido De Concepción De Concepción Gracias por ver el video Pueblo querido de Concepción Pueblo querido de Concepción Pueblo querido de Concepción Gracias por ver el video.